Háblame también de tu, de tu más reciente trabajo con, con Lenny Leos y Ñengo Flow. Si la pared de los míos, mío, mío, personal. No, Lenny Leos me tiró un día, me dice, oye, yo necesito un favor. Tengo que ir para Boston, necesito con una voz de Ñengo. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo le dije, oye, yo estoy aquí para ti, lo que tú necesites, tráeme un carro y vamos a llevarlo al estudio para el hotel. Montamos todo esto que usted ve aquí, desde la bucina hasta los aparatos. Todos nos llevamos la mesa porque no cabía. ¿Es verdad? El micrófono, todo, nos lo llevamos y necesitaba, Lenny Leos necesitaba ese, ese apoyo en ese momento. Le dije, vámonos, cuenta conmigo. Nos fuimos, llegamos allá, conocí a Ñengo. Lo más humilde que yo he conocido en mi vida, a nivel de artista o celebridad, de como le quieran llamar. Ok. Pero él me dijo, me dijo una vez, en la entrevista que tuve con, con Lenny Leos, me dijo que tú te llevaste un equipo así, cargado, con todo para allá. Sí, lo bajé, le dije, oye, vamos a traer un carro y vamos a montar eso. O sea, tú te llevas de todo eso que tienes acá. Todo eso que tienen aquí. La computadora no, porque tengo un alasto, pero los aparatos, la bocina, el micrófono. Y la cosa para ponerle el micrófono. Atrás, llega el video, viene pronto, cuando la pared, si las paredes hablaran, esperen eso. Esperamos eso con mucho cariño. Un saludo para Lenny Leos, de verdad. Y cambiando de tema un poco, o sea, como, volviendo un poco de historia con lo que tú has estado haciendo, porque no sabía que tú tienes un camino tan recorrido en la música. Sí, 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 tengo mucho. Este, ¿cómo nace la unión de trabajo entre tú y el productor dominicano BL? O sea... También fue tras Manny 99 y Amaury Cotorra. Llego en donde trabajé con ellos, y usaba los instrumentales del internet. Me dijeron, oye, nosotros tenemos un muchacho allá que es bueno hacer instrumental. Yo decía, sí, me lo presentaron vía Facebook, Micepe, lo que se usaba en ese tiempo. Tuvimos un par de conversaciones. BL hasta en la tiradera con la CIA, BL le producía a ellos, también nos producía a nosotros, los instrumentales para la tiradera. Lo conocí hasta el día de hoy, todos los días hablo con BL. ¿Y todavía colabora? Sí, oh sí, todavía él necesitaba algo de mí, mire, vamos, vamos, tengo un proyecto, escúcheme eso, ¿qué usted cree? Eso, le falta esto, yo hago lo mismo, él. Disculpa. No, tranquilo. Yo hago lo mismo, yo hago una mezcla, y cuando estoy medio dudoso, hermano, escúcheme eso, le digo hermano porque nos tratamos así de hermano. Hermano, escúcheme eso, que usted cree, ah, mire, tú hay que hacer esto, 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 atrás, vuelvo y le hago los toquecitos porque es uno de los mejores ingenieros y productores que he trabajado. Wow. Y ¿qué trabajo recién te has hecho entre BL y tú? Hemos hecho mucho trabajo de artistas que todavía no han salido al aire. Ok. Estamos haciendo mucho trabajo donde los artistas lo están haciendo bajo disquera, los proyectos están hechos, nada más que la disquera lo tire. Estoy trabajando con unos muchachos que se llaman El Nuevo Milenio. Ajá. Entre ellos, ya hemos hecho un par de temas con ellos, entre BL y yo, donde BL hace las producciones, yo hago, grabo las voces, las mezclo, la materialización, lo que se hace. Todos lo trabajamos en un equipo. Ok. Hemos hecho eso, están guardados, a Maurico Torres y a Mario 1-9 también hemos hecho mucho trabajo con BL, pero esos son más, más, viejos. Ya entiendo, entiendo. Y tú sabes que en los tiempos de The Lincoln Music, en esos tiempos que tú colaborabas mucho y trabajabas, también has trabajado con Kila Music. ¿Qué ha pasado con él, con Kila? Ah, ese hermano mío, Jeffrey Kila, de los míos. El otro día tuve un mensaje de acá, también, no un mensaje, una llamada. Oh, no relajes. Me llamó, hey, que lo quede, tranquilo. Me dice, oye, está bien todo lo que está haciendo, me felicitó, me dio mi mérito, nunca me quité y seguí trabajando en eso, estamos aquí todavía. Wow. No sé qué ha pasado con su carrera musical, no lo veo muy activo a nivel de música, pero lo tengo ahí en la 3D, siempre veo a su familia, a él, todo bien. Tú tienes esa magia de que tú te llevas bien con los artistas, a pesar de que se han quitado de la música. Sí, sí, sí. Y todo, y eso me parece muy bien, de verdad, esa obra tuya proyecta mucho y promete mucho de manera positiva.